... Tenemos hoy día con nosotros a un destacadísimo egresado, Adrián Armas, para que nos brinde la charla de Macroeconomía en Acción, la charla magistral de este segundo semestre del 2017. Adrián, como decía, egresó de acá de la Universidad del Pacífico y ha hecho una brillante carrera en el Banco Central de Reserva, con estudios de posgrado en Duke University, y actualmente es gerente central de estudios económicos del Banco Central. Además, es profesor aquí de la Cátedra de Macroeconomía II. Entonces, démosle la bienvenida a Adrián, por favor, con fuerte hablar. Un abrazo. Muchas gracias. De verdad, muy contento de poder dar esta charla, es todo un honor realmente. Nomás para dejar sentado, y aunque creo que Gustavo se va a aburrir, porque creo que lo va a repetir por quinta o décima vez, la culpa de que yo haya hecho mi carrera en el BCR es por la culpa de Gustavo. Por qué es así, porque corría el año 84, yo estaba en mi tercer año de universidad, y sacó un artículo en la revista de estudiantes de aquella época, Gustavo es de dos promociones antes que la mía, y Gustavo contaba su experiencia en el curso de verano del Banco Central. Y entonces es ahí que me cogió el bichito y bueno, hasta ahora soy parte del inventario del Banco Central. Entonces, el tema que me toca hablar, me da mucha alegría porque es un tema que me apasiona, trabajo de ello obviamente, y cuando uno se quiere visualizar como economista en general, más allá de la macroeconomía, uno, ¿qué es lo simpático, bonito que tiene un economista? Es que resume esas cosas que dijo de repente el macroeconomista más famoso, John Maynard Keynes, sobre que tenemos que hacer varias cosas, si nos gusta hacer varias cosas es excelente porque tenemos que ser en parte matemáticos, tenemos que ser historiadores para conocer la historia y poder entender los procesos económicos, tenemos que saber cómo salen las estadísticas porque a partir de ahí es justamente que estudiamos las variables macroeconómicas y tenemos que ser filósofos, porque hacemos estadísticas, hacemos análisis e investigación para poder con ello hacer proyecciones y hacer política económica. Solamente decirles que en lo que es la macroeconomía parece que hay un patrón, cada 40 años hay una revolución en la macro, y siempre esa revolución es como consecuencia de un hecho económico trascendental en las sociedades. El primer gran cambio fue a raíz de la gran depresión que dio origen a la teoría keynesiana, pasaron 40 años y en la década de los 70, ante ya no una gran depresión, sino una seducción de estanflación, inflación con recesión, surgió toda una revolución a cargo de, o dirigida, o de repente el más destacado ahí, Robert Lucas Jr. de la Universidad de Chicago, con toda la revolución de la teoría de expectativas racionales, y hoy en día, luego de la crisis financiera internacional del año 2009, estamos buscando un nuevo paradigma, o sea, la macro no está sentada, la macro se sigue modificando y perfeccionando. Entonces, decíamos que la parte histórica marca mucho, cuando ustedes lean libros de texto de macro, escrita, digamos, por autores norteamericanos, por ejemplo, lo que los marca bastante a ellos es la gran depresión, como decíamos. Y para dar una idea de cuánto puede marcar ello, este gráfico tiene ahí el ingreso per cápita en Estados Unidos, ello lo traumó mucho el hecho que les tomó 11 años que el ciudadano norteamericano recuperara el ingreso per cápita que tenía en el año 29. Fueron 11 años, digamos, donde la tasa de desempleo fue muy alta, acá como referencia tenemos lo que nos pasó a nosotros, nos pegó menos, pero si queremos ver nuestra historia, la historia nuestra, y lo que de repente explica, muchas veces cuando uno mira, por ejemplo, cómo era Lima en la década de los 60s, y cómo era Lima en la década de los 80s, y cómo había terrorismo, y cómo, ustedes habrán escuchado conceptos como destrucción de la clase media, o habrán escuchado, por ejemplo, en mi época, la palabra que escuchábamos siempre era crisis, y buscando la reactivación. Nuestra historia la marca, no la gran depresión como en Estados Unidos, si no lo marca la hiperinflación, que es un periodo que nos costó, si a Estados Unidos les costó 11 años recuperarse, a nosotros como país nos costó 31 años. Desde el año 75, la economía fue, como se ve ahí, por diferentes motivos, en donde el colorario fue la hiperinflación, fue bajando, bajando los ingresos de las personas, y nos tomó 16 años recuperarlos, o sea, 31 años en total, en el año 2006 es que recién, se recuperan los ingresos del año 75. Cuando ustedes hoy día lo escuchan, no se preguntan como los profesores, porque veamos cómo eran, por ejemplo, cuánto ganaban profesores, gente del sector público, por ejemplo, antaño. Y cómo se puede resumir un poco este desmanejo macro. No más contarles que el año 22 nace el Banco Central de la Cera de Perú, inicialmente el sol antiguo de oro era 3 soles, en 50 años pasó de 3 a 40 soles, obviamente la inflación era más elevada que en Estados Unidos, pero acá viene lo tristemente espectacular, de 3 a 40 en 50 años, de 40 a 800 millones en 16 años. Entonces, y acá un poco la historia del tipo de cambio, bueno, hoy día no es así, o sea, la lección fue aprendida, o sea, hoy día, si hay algo bueno en nuestra sociedad, pensaría yo que se aprendió la lección, y hoy día, si algo tiene Perú en cuanto a fortalezas, es su manejo macroeconómico, y esto acá lo refleja. Ahora, la inflación, acá como dato, este siglo, el periodo de los mileniums, el periodo de ustedes, la inflación promedio en el Perú ha sido 2,7%, de las más bajas en toda su historia. Si nos comparamos con otros países, en los países emergentes, en este siglo hemos sido el quinto país con inflación más baja. Si nos comparamos con la región, con América Latina, somos el país, junto con Panamá, que hemos tenido la inflación más baja en este siglo. El crecimiento, un poco asentando los números que hemos visto antes, vean por favor la parte inferior de ese gráfico, que es el ingreso per cápita. En este siglo, el ingreso per cápita de nuestro país se ha crecido 4% por año, el mayor de que tenemos registros, y esto, en buena cuenta, refleja también una recuperación de nuestra década perdida, en donde los ingresos cada año caían en promedio 3,2%. Si nos vemos este crecimiento, otra vez nos comparamos con el resto del mundo, y otra vez tomamos como referencia este siglo, estos últimos 16 años, somos, acá ven el gráfico, el sexto país con mayor crecimiento, en los países emergentes, y en la región, somos el país que más crecimiento per cápita ha tenido. Entonces, ahora, ¿y esto a qué responde? ¿Qué dinámica explica esto? Entonces, siempre cuando uno mira la actividad económica, tratamos de diferenciar, al menos para conceptualizar dos cosas, lo que son crecimiento a largo plazo, que lo ven más en el curso de Macro 3, por ejemplo, lo verán en el curso de Macro 3, de lo que son la parte cíclica. Entonces, en la parte de crecimiento a largo plazo, pensemos en una función tipo COP Douglas, tenemos, pues, mano de obra, capital y productividad, los componentes que lo conforman, y los factores que influyen, está la propia estabilidad macroeconómica, infraestructura, clima de negocios, reformas, y una serie de temas estructurales. Entonces, la obligación, o lo que tenemos, sí, como obligación de los economistas, es tratar de cuantificar, ¿no? O sea, la ventaja que tenemos nosotros como economistas es justamente el elemento cuantitativo que ayuda a la discusión de políticas. Entonces, por ejemplo, lo que veíamos antes, estas tasas de crecimiento, es el crecimiento del PBI a largo plazo, uno puede, por ejemplo, o tratar de estimar qué cosa fue lo que lo explicó. Por ejemplo, si uno quiere explicar por qué fue la década perdida, ahí pueden ver que hubo una caída de la productividad de la economía. Sí, la economía puede perder eficiencia por exceso de intervencionismo, destrucción de mercados, etcétera. O también podemos entender en este siglo el crecimiento de 5,2, entender que ha habido un aumento, por ejemplo, importante de la inversión, fíjense, la contribución del capital, y también crecimiento de la productividad en todo este periodo. Entonces, cuando uno se pregunta cómo hacer para crecer a más largo plazo, qué cosa hizo que la economía creciera más, se recuperara después del desastre de los 80, fueron una serie de reformas que ayudaron al crecimiento de largo plazo. Eso significa, eso no significa, por supuesto, que debamos conformarnos para nada, el Perú tiene importantes retos, de repente uno de los más importantes es el tema de la alta informalidad que tiene aún nuestra economía, en donde una buena parte de la población pues no tiene las redes de producción social básicas. ¿Por qué es importante preocuparnos de los ciclos económicos? O sea, qué importante tiene que, uno diría, bueno, si la economía crece 5%, qué importa si un año crece 0 o otro año crece 10 versus que otra economía que crezca un año 4 y otro 6, total el promedio es el mismo, la historia y los datos parecieran decirnos que la estabilidad macroeconómica definida como una economía menos volátil ayuda irónicamente o paradójicamente al propio crecimiento a largo plazo. Eso es lo que nos muestra ese gráfico. O sea, cuando Perú dejaba de crecer, dejó de crecer entre mitad de los 70's y el año 90, no fue una situación de caída lineal. De hecho, había inclusive intentos de reactivar la economía que lo único que hacían desgraciadamente era la reactivaban por un momento para que después la economía otra vez se hundiera aún más. Y eso es lo que básicamente se puede se ve en este gráfico. La línea roja es la división estándar de la actividad económica y la línea azul es el crecimiento promedio últimos 10 años. Pasemos a ver ya más la parte cíclica. O sea, qué cosa está alrededor, digamos, de una tendencia de PBI. Esto, digamos, es un concepto de ciclo económico. Sin pedir ciclo de expansión, ciclo de recesión. ¿Por qué existen siglos? ¿Por qué esto de acá no es lineal? Porque obviamente las decisiones económicas son decisiones que se toman por millones y millones de agentes económicos y obviamente eso genera que no existan ciclos económicos. Y entonces, un poco, la forma de medir los ciclos económicos es una variable, digamos, no observada, no es una variable estadística, hay que estimar un PBI potencial, hay que estimar lo que hemos dicho antes. Y entonces, lo que uno puede observar en los ciclos económicos peruanos es que ha habido una moderación importante. Eso es lo que se ve aproximadamente ahí. Esto ya es un dato ya publicado, este es, si disculpen que regrese, fíjense, el último, alta volatilidad y veamos el último tramo, fíjense, 2014 y 16 ese gráfico y empalmen con este gráfico. Entonces, y eso digamos lo que proyectamos. O sea, lo que quiero contarles acá es que a diferencia de mi época, cuando estaba en la de ustedes, en donde la macro no tenía en la práctica para nada ninguna aplicación empírica, lo que les quiero contar es que lo que se ha logrado en el desarrollo de las políticas macroeconómicas es que se pueda esto, hacer proyecciones y hacer, estos son escenarios condicionados a acciones de política monetaria, es decir, tenemos un sistema en donde existe canal de transmisión de la política monetaria que permiten que estos ciclos económicos sean más suaves y que por tanto favorezcan la estabilidad macroeconómica y que por tanto favorecen al crecimiento de largo plazo. ¿Qué factores están detrás de los ciclos económicos? Y acá, esto acá que lo explico de manera general, hay una cuantificación siempre detrás y es el reto que tenemos los economistas de cuantificar, son factores como el senador internacional, la política fiscal, las condiciones financieras que incluye la política monetaria y factores que tienen que ver inclusive con lo que le llamaba Keynes, los espíritus animales, confianza del consumidor y empresarios y también tratar de medir todos esos comportamientos humanos. Entonces, pasemos, por ejemplo, para de repente focalizarme en primero internacional, de repente el más importante de los eventos internacionales tiene que ver con los precios de exportación, los precios de los commodities, somos un país ciertamente exportador de commodities, ese es, digamos, un poco la ventaja de repente de dotación de recursos naturales que tenemos y ciertamente lo que también ha ocurrido en los últimos años, entre el año 2006 y 2013, ha sido un aumento importante de los precios de los commodities que nos ha favorecido y esto que está detrás de esto ha sido pues el surgimiento en la economía mundial de una nueva potencia que es, por supuesto, China. y entonces lo que tratamos es justamente de pronosticar cómo ese escenario internacional va a afectar a la actividad económica. Del ciclo económico ciertamente es la política fiscal. La política fiscal tiene, en mi opinión, dos principios básicos. uno es que la política fiscal tiene que permitir que las finanzas públicas sean sostenibles. Esto quiere decir que tenga una trayectoria de deuda sostenible en el tiempo. Eso es importante porque nos permite pues, en parte, separar cómo estamos ahora de lo que estuvimos en la década perdida de los ochentas. Si uno quisiera un poco visualizar qué cosa era esa época en términos de las finanzas públicas, era un equilibrio malo. Era una situación en donde la deuda subía, subía. Me acuerdo en mi época el dato más conocido, más temido, es cómo está la deuda pública, la deuda pública externa. Eso genera pues, cuando un país entra en una deuda muy alta, los agentes económicos que quieren financiarlo dicen, bueno, si yo te presto porque tú eres rico, te voy a cobrar otro interés mayor, eso hace pues que aumente en el presupuesto el servicio de la deuda, deja menos espacio obviamente para otras cosas que pueden ser prioritarias para la sociedad, hay menos crecimiento y eso, digamos, llega a una dinámica macroeconómica indeseable. Y otro es un equilibrio bueno, que es el que tenemos actualmente, en donde una buena posición fiscal permite justamente que los agentes económicos no se preocupen de la sostenibilidad fiscal, o sea, algo que tenemos que cuidar mucho y felizmente hace mucho tiempo no es una preocupación, es justamente la sostenibilidad fiscal. Los déficits fiscales de este siglo en promedio han sido prácticamente neutrales, puede haber periodos de boom donde había superávit, periodos como ahora en donde tenemos déficits fiscales actualmente del orden del 2,7%, porque justamente se tiene capacidad anticíclica, en contraste, fíjense, con periodos pasados en donde los déficits fiscales eran insostenibles, por ejemplo, en la década de los 80, un déficit fiscal en promedio de 9%, sin contar en estos cálculos en verdad otra parte que era el déficit cuasi fiscal que tenía el propio Banco Central por una serie de operaciones que se hacían. ese comportamiento fiscal implica que hoy en día la deuda pública sea relativamente pequeña, 24 puntos del producto, si queremos ver nuestra historia, teníamos ratios del 66% al comienzo de la década de los 90, ese era el periodo donde Perú era un país que había dejado de honrar sus deudas, y, digamos, no había mayor confianza en invertir en el país. A nivel de la región, la deuda peruana se mantiene un nivel bastante bajo, por eso es que Perú es hoy día un grado de inversión. Otra cosa interesante en el caso de la deuda pública es que, fíjense, el plazo promedio de la deuda peruana es 11,8 años, o sea, la deuda, si uno tiene ese stock de deuda a 24 puntos del producto, si quiere, esa deuda se vence en un promedio de 12 años. Ese plazo, por ejemplo, es inclusive hasta hace poco, creo que todavía se mantiene, es una deuda más larga que el plazo promedio de la deuda de Estados Unidos, por ejemplo. Y lo que, digamos, si hubiera, a la edad que tenía ustedes, lo que me hubiera sorprendido es que alguien me dijera que hoy día podríamos tener inclusive una deuda interna que es en soles, que es inclusive a un plazo mayor que la deuda en dólares. O sea, hay agentes económicos que compran un bono en soles, en términos nominales, a 30 años, porque justamente confían que esa estabilidad se va a mantener. Entonces, una vez que un país consigue eso, o sea, que tenga una política, una finanza pública sostenible, es recién cuando se puede hablar de la capacidad que tiene la política fiscal de hacer lo que se llama una política anticíclica. ¿Por qué esto es así? Porque cuando una economía entra en un periodo de debilidad, lo que ocurre es que las ventas caen, las utilidades caen, por tanto, los impuestos caen y eso eleva el déficit fiscal. Si ese país ha hecho su tarea y tiene una deuda pública baja y es confiable, ese país es capaz de aumentar el gasto público a pesar que sus ingresos están bajando. Voy a hacerlo si es que tiene credibilidad, si es que no la tiene, no va a poder financiar ese déficit fiscal. entonces lo que muchas veces ocurría, nos ocurría a nosotros en el pasado y a muchos países, hoy en día, por ejemplo, eso le está pasando a países como Brasil, por ejemplo, que es que cuando tienen esa situación en que la economía está débil y bajan los ingresos tributarios, tienen que bajar el gasto público porque no tienen credibilidad, no tienen capacidad de emitir deuda porque eso no es creíble y entonces al bajar el gasto público se vuelve la política procíclica y en lugar de ayudar a que la economía salga de la recesión, más bien al contrario, atenúa o amplifique ese efecto. Entonces, hoy por hoy, desde el punto de vista macroeconómico, la política fiscal tiene capacidad de ser anticíclico, esto es si quiere aumentar el déficit fiscal, por ejemplo, el gobierno para enfrentar el niño costero, ha ampliado su meta de déficit fiscal a un nivel para este año de 3%, hoy estamos en 2,7%, pero a punto este año cerrar en 3% y el próximo año aumentarla aún más a 3,5%, o sea, significa que tiene que financiarse ese 3,5 punto del producto para el próximo año, los mercados no se asustan por eso, y es más, si siguen financiando, van a ver que las tasas de interés recientes son inclusive algo más bajas, cuando he emitido deuda a largo plazo, o sea, eso me refiero con confianza, lo que sí es, más bien, surgen nuevos problemas, en la medida que superamos unos, siempre comienzan a surgir nuevos, si ustedes ven este gráfico, ¿cómo será ese gráfico? es lo que llamamos el impulso fiscal, si es negativo significa que la economía, digamos, la política fiscal en verdad está deteriorando si quieren el ciclo económico y si es positivo está ayudando al ciclo económico, entonces, ustedes me podrían decir, oye, pero ¿por qué la política fiscal ha sido negativa? ¿es acaso que el gobierno no puede financiar el déficit fiscal y ha tenido que ajustar el gasto? por falta de capacidad de financiamiento, la respuesta es no, el motivo por el cual esta inversión pública ha estado cayendo es por un tema de gestión pública, o sea, no es que le falten presupuestos, es capacidad de gestión, son temas micro, son temas que inclusive desde el punto de vista de nosotros en el banco estamos en los últimos años tratando de entender porque es justamente hoy día más el cuello de botella, cuando un alcalde en el Perú es reelecto por primera vez, van a ustedes observar que típicamente la inversión pública de los municipios cae, no porque el alcalde inciso, no tenga presupuesto, va a caer porque el nuevo alcalde lo que hace en nuestro país es por lo general cambia todo el equipo, siempre viene con el alcalde, tienen que aprender a cómo ejecutar el gasto y también como siempre desgraciadamente hay muchos egos, si es que por ejemplo hay una obra que está por terminar pero lo comenzó el alcalde anterior, muchas veces desgraciadamente ocurre que el nuevo alcalde tiene sus propios planes, sus propias ideas de qué cosas hay que priorizar y se cae la inversión pública. Entonces, mi lección acá es la parte de la política fiscal ciertamente sólida, eso no quita lo dicho generalmente sólida, pero la capacidad de hacer política fiscal anticíclica tiene que ver hoy día más con retos de gestión, más que restricciones presupuestarias por el momento. Pasemos al otro, la parte que es la política monetaria, algunas cosas que primero hay siempre que acordar es que hoy día es interesante escuchar, por ejemplo, cuando ustedes ven los periódicos y dicen, algunos dicen, pero ¿por qué lo central no baja la tasa de interés rápidamente para reactivar la actividad económica? entonces a veces nos olvidamos algunos principios básicos de la política monetaria. La política monetaria para ser efectiva tiene que ser creíble, de manera análoga a la política fiscal. Y cómo se mide la credibilidad que tiene un banco central es cuando vemos cuáles son las expectativas de inflación que tiene el público. Entonces, el banco central tiene un rango meta entre 1 y 3%, y eso que aparece ahí es lo que los agentes económicos creen va a ser la inflación en los siguientes 12 meses. Y entonces, a medida que esté en el rango meta, las expectativas de inflación están de acuerdo a lo que quiere el banco central. Y entonces, por ejemplo, en todos estos últimos 15 años, casi 80% de las veces esta expectativa de inflación ha estado dentro del rango meta. No es perfecta, hay veces que se salen, como puede ver el gráfico, y después podemos conversar un poquito más sobre eso. Entonces, una vez que se tiene controlada las expectativas de inflación ancladas al rango meta, es recién que se puede tener una política monetaria anticíclica. Anticíclica significa que cuando la economía está en una posición débil, el banco central baja sus tasas de interés, o sea, inyecta más dinero para inducir una reducción en las tasas de interés del mercado monetario y a través de ello inducir menores tasas de interés en la economía. Esto, siempre y cuando las expectativas de inflación se encuentren, como digo, bajo control. Y entonces, esto es lo que hemos alcanzado, felizmente, en nuestro país, en que estamos ya en un desarrollo de la política monetaria en donde la tasa de política monetaria efectivamente tiene un impacto en la economía consistente con el rango meta que tiene el banco central y entonces los mercados siguen muy de cerca y esta tasa de interés de política monetaria que se sube cuando la economía está en boom y con presión y presión de demanda y que se baja cuando ocurre lo contrario, justamente es un elemento que ha permitido esta menor volatilidad del producto y al ser consistente con su meta de inflación, también ha favorecido, como veíamos antes, que el Perú hoy en día tenga la inflación promedio más baja de la región. Algunos temas interesantes de nuestro caso es que somos una economía odalizada, o sea, a nivel estructural pensaría yo que el principal reto que tiene hoy en día nuestra economía es ser muy informal y que un reto para nosotros como país debía ser reducir esa informalidad en el campo macro, todavía tenemos el reto de que somos una economía bimonetaria y entonces esa característica hace que haya vulnerabilidades en la estabilidad de los balances del sistema financiero. Entonces, para un poco contarles la figura, hoy día, por ejemplo, el crédito, más o menos un 30% del total del crédito es en dólares. Como porcentaje del producto, para mirar qué tan grande es el crédito, como ven ahí, es 41% del producto, 29% en soles, 12% en dólares. ¿Qué otra cosa se puede apreciar en ese gráfico? Es que ese ratio que aparece que ustedes pueden apreciar ahí, nunca lo hemos tenido antes en la historia. O sea, hoy en día, el desarrollo del sistema financiero ha permitido que el crédito de la economía sea 40 puntos del producto. La parte en soles es 29 puntos del producto. Ni siquiera en la época en que no éramos dolarizados, que eso fue antes de la época de los 80, nunca hemos tenido un peso tan grande del crédito en soles en la economía. Eso también juega con una mayor potencia de la política monetaria. Para verlo, este gráfico corrobora lo que dije antes. En el pasado, el ratio era 17% del producto, hoy en día está en 40. ¿Hacia adelante qué se puede esperar? Bueno, todavía 40 no es tampoco tan grande si lo vemos con otros países de la región, que tienen un mayor grado de desarrollo de su sistema financiero y acá está todo el tema, por ejemplo, en nuestro país deben haber escuchado el tema de la inclusión financiera, el tema de desarrollo de otros medios de pagos, etcétera. Lo otro que tiene nuestro país es un nivel alto de reservas. ¿Por qué tenemos un nivel alto de reservas? Porque somos una economía bimonetaria. ¿Qué significa esto? Que hay una parte de la intermediación financiera que es en una moneda que no emite el Banco Central, esto es, hay una parte de la economía donde no hay un prestamista de última instancia. Entonces, la manera que se tiene para enfrentar eso es el nivel de reservas internacionales. La otra forma también de ver el tema del nivel de reservas es que es de repente nuestra primera línea de defensa ante una crisis. Y si yo quisiera resumir las crisis que vimos en lo que marcó nuestra historia de 31 años de estancamiento, todos esos periodos se caracterizaron por crisis de balanza de pagos. Esto eran situaciones en donde el país se quedaba sin reservas internacionales y eran situaciones en donde el costo de no poder importar, el costo de la escasez tuvo tremendas consecuencias económicas y sociales. Entonces, eso por la parte de lo que es la política monetaria. El otro aspecto es estos indicadores de confianza. cuando el Banco Central comenzó a utilizar el esquema de metainflación con una tasa de interés de política monetaria, con ello nació toda una agenda de investigación y desarrollo de indicadores. Entonces, hoy día, cuando ustedes leen los periódicos, se puede percatar que cada mes el mercado sigue mucho estos indicadores expectativas. Y acá, básicamente, lo que se hace es, se entrevista a 350 empresas grandes todos los meses y se hace una batería de preguntas. Y a partir de esa pregunta sacamos indicadores de difusión, en donde 50 es un nivel neutral, más de 50 es optimista, menos de 50 es negativo. Y entonces, es una manera en la cual hemos aprendido a medir lo que pasa en la economía. Y de hecho, estos indicadores nos sirven mucho en el pronóstico de dónde estamos, por ejemplo, en el ciclo económico, porque justamente nos dicen lo que están los agentes económicos pensando en ese momento. Y tiene sentido, digamos, si las 350 empresas dicen que van a producir más en los siguientes tres meses, es probable que vean más producción y que eso se vea en la economía. Entonces, estos indicadores los hemos construido, por eso decía que los economistas tenemos primero que producir las estadísticas y una vez que lo hemos producido, vemos cuál es su utilidad para predecir el ciclo económico y con ello nos ayuda a poder pronosticar lo que va a pasar en la economía hacia adelante y con ello tomar decisiones de política monetaria. Eso, digamos, lo que tenemos hoy en día en lo que es la ejecución de la política monetaria. Fíjense, por ejemplo, el gráfico, lo que pasó en el año 2009. El año 2009 fue un periodo, comienzo de 2009, fin de 2008, fue un periodo porque fue el periodo donde se originó la gran crisis financiera internacional. Entonces, si uno quiere pensar en fechas claves en la historia macroeconómica, uno fue la gran depresión del año 29, que decíamos que trajo recesión en el mundo y no fue casualidad que después surgieran regímenes fascistas en Europa, la guerra mundial, etcétera, y uno se tiene que remontar a un episodio parecido a octubre 2008. Y acá pueden ver, por ejemplo, qué cosa pasaba en el Perú en ese momento. Si ustedes ven la línea de confianza empresarial, es la que cae de manera más abrupta, fíjense. La confianza del consumidor también cae, pero de manera más suave. ¿Qué estaba pasando? Los empresarios lo que estaban viendo es lo que estaba pasando en el resto del mundo, digamos, estaba habiendo un tsunami a nivel mundial, estaban casi por quebrar los principales bancos en Estados Unidos y se veía una caída muy fuerte en la confianza empresarial. Entonces, si uno quisiera explicar la contracción del ciclo económico en el Perú en ese momento, esta es una variable que nos daba justamente pistas muy clares de lo que estaba pasando en el mundo. Eso significa contracción, por ejemplo, de inversión privada en ese momento. Y después, como se ve, la capacidad de respuesta fue justamente esta recuperación que estamos observando. Inflación, esto de acá, la inflación también tiene determinantes que se pueden resumir, uno, en el propio ciclo económico, las presiones de inflación de demanda, la inflación externa o de importaciones y los choques de oferta. ¿Cuál es el principio cuatro? Acordémonos, el primero es tener credibilidad, segundo, es una vez que tienes credibilidad puedes tener una política monetaria anticíclica, tres, se puede tener política monetaria a pesar que eres una economía de dos monedas siempre y cuando tomes en consideración eso y tengas un nivel alto de reservas y cuatro, es el tema de los choques de oferta. Esto es interesante porque si ustedes ven un gráfico de inflación, me voy a adelantar un poquito, uno ve que este gráfico parece un electrocardiograma, ¿no es cierto? Sube, baja, sube, baja y esto lo que refleja es que el 38% de nuestra canasta de consumo son alimentos, muchos de los cuales son alimentos perecibles y eso hace que nuestra inflación sea más volátil. El reto de todo este periodo ha sido justamente explicar a los agentes económicos que cuando ello ocurre eso no implica que los precios tengan que seguir a un factor transitorio. Por ejemplo, deben haberlo visto porque para ver el ceviche no ha subido mucho pero el precio del limón ha subido por los cielos. En marzo de este año tuvimos la tasa de crecimiento de precios más alta desde marzo del 98 que fue también otro niño de magnitudes pues extraordinarias y entonces subieron los precios pero los agentes económicos básicamente mantuvieron la expectativa de inflación o sea, no se contaminan. Si sube el precio de algunos productos la gente no se asusta de que los precios comience a ajustar el precio del resto de bienes y servicios de la economía. Entonces, lo que nos muestra entonces el principio 4 es de que efectivamente estos choques existen pero lo que nos interesa es que los agentes económicos entiendan que eso es transitorio y eso se ha logrado en los últimos 15 años justamente en base a explicar los determinantes de la inflación y de ahí que la expectativa de la inflación como digo tienden a mantenerse alineadas con la meta al menos como tendencia. Y eso es finalmente lo que tenemos de proyección de inflación actualmente por ejemplo esto es digamos si ustedes quisieran evaluar la política monetaria del banco acá tiene digamos la proyección que tenemos lo que se tiene acá detrás de esa proyección que uno ve esa tendencia creciente es uno tenemos hoy en día un estilo económico débil eso significa una brecha de producto negativa eso digamos implica una presión a la baja en la inflación dos tenemos una inflación importada moderada el tipo de cambio que tuvo un fuerte choque entre el 2013 y 2016 por tres años consecutivos se ha venido moderando entonces la inflación importada es moderada y las expectativas de inflación son decrecientes y eso digamos es un poco lo que guía estas proyecciones y estas proyecciones son condicionadas a lo que pasa en la economía mes a mes entonces todos los meses se recibe no información de lo que ocurre en la economía y según ellos justamente se va ajustando la tasa de interés de política monetaria de tal forma que nos permita seguir lo que decía yo una política monetaria anticíclica por ejemplo hoy día la tasa de política del banco central tiene una posición expansiva porque es una tasa de interés nominal de tres puntos en el 5% con una expectativa de inflación de 2,8% y esa tasa real de 1% para nosotros en las estimadas que tenemos es una tasa real baja dentro del ciclo económico y por tanto una posición expansiva entonces un poco resumiendo lo que ha sido ya el periodo con la macro es la macro en el Perú ha tenido un cambio cualitativo importante en la parte fiscal felizmente somos un país donde digamos la sostenibilidad fiscal se ha mantenido ha habido una disciplina fiscal en todo este periodo obviamente hay retos en el manejo público que se pueden conversar en la ronda de preguntas pero en la parte macro se ha alcanzado esa situación y en la parte de política monetaria Perú tiene digamos la característica de a través de una política monetaria con inflación baja ha recuperado la confianza de la población en buena parte de la moneda nacional la valorización era 82% hacia el año 2000 hoy en día está como vimos en 30% la valorización del crédito y además permite justamente que la política monetaria tenga esa característica además de anticíclica porque justamente el tener las expectativas de inflación ancladas a la meta permite que cuando la economía esté débil el Banco Central baja la tasa de interés como viene siendo ahora y cuando la economía más bien tiende a sobrecalentarse eleve su tasa de interés bueno entonces eso sería todo lo que quería compartir con ustedes y bueno trataré pues de responder lo mejor posible sus inquietudes gracias muchas gracias Adrián antepenúltima fila usted cree que con las proyecciones que se habían hecho en cuanto a la inclusión financiera que si no me equivoco el crédito a entidades privadas era 40% si no me equivoco algo así ¿cómo considera digamos las fintechs que últimamente están ganando bastante ¿cómo se llama? popularidad por así decirlo o que se están viendo cada vez más ¿cómo considera digamos a estas fintechs como digamos un impulsor para que esta proyección se aumente digamos considerablemente? ok preguntas sobre financiamientos alternativos más preguntas esto viene en el control en la práctica calificada ya saben así que pueden preguntar antes de que sea demasiado tarde yo le voy a aprovechar para preguntar mientras le pasan el micrófono a Adrián él planteó un tema muy interesante que cada 40 años había una crisis macro importante y eso afectaba la modelística y el entendimiento de la teoría macro ¿qué elementos piensa que va a tener estos nuevos esta nueva macroeconomía que se debe ir generando en los próximos años algunas reflexiones al respecto me gustaría que Adrián haga ahora en la ronda de respuestas ahí había otra pregunta más respecto a los cambios que se dan cada 40 años ¿usted cree que probablemente la siguiente apunte hacia los últimos fenómenos nacionalistas o apunta más hacia el welfare state y los así llamados estados socialistas nórdicos por así decirlo? ¿cuál rumbo tomaría? está bien una pregunta más de política ¿cómo se van a manejar los estados últimamente ahora que tocaron el tema de la fintech últimamente ha estado creciendo bastante la demanda sobre todo de criptomonedas ahora que han estado saliendo diferentes métodos de plataforma de financiamiento electrónico sobre todo el bitcoin que es lo que más está hablando que está a la alza encima de los cuatro mil dólares entonces esto expresa interés por el mundo ahorita sobre el uso de estas monedas electrónicas y mucha gente está especulando sobre en qué sentido podría reemplazar el papel del dólar o de las monedas nacionales en las economías entonces me gustaría saber qué efecto podría tener por decirlo así en cuanto a la fuerza del dólar o algo por el estilo ok buena pregunta ahí la galería está concentrada las buenas preguntas han visto en las últimas tres filas está bien alguna otra pregunta hay ahí aquí en el lado izquierdo sí sí que tal dada las recientes tensiones que han habido entre Estados Unidos y Corea del Norte se ha visto el oro como una fuente de refugio para las personas y en ocasiones anteriores como en las elecciones de Estados Unidos a principio del año se vio el yen como una moneda de refugio usted cree que esto puede tener repercusión sobre el sol si se ve atractivo como una forma de refugio muy bien yo creo que ya tenemos como media docena de preguntas le damos la oportunidad a Adrián de responderla gracias por las preguntas muy interesantes todas ellas a ver el Bitcoin se origina hacia el año 2010 recuerdo cuando apareció el primer artículo justo el final puso sobre el Bitcoin las preguntas que hacía sobre el Bitcoin era piensan ustedes que el precio que ya comenzaba a subir ahora subió mucho más es una burbuja como si usted fuera un consultor de la empresa del Bitcoin qué cosa le recomendaría con respecto a la forma de hacer oferta monetaria y el Bitcoin tiene creo que dos aspectos uno es el tema tecnológico que es el todo esa tecnología del blockchain que lo que hace es tiene la capacidad de poder reproducir toda la ruta de una transacción y y lo otro que es interesante en el caso de esa tecnología es que lo hace de manera descentralizada o sea es a diferencia de un banco central y todo esto es dinero fiduciario dicho ese paso o sea la diferencia está en que el dinero fiduciario típico que conocemos es uno emitido por cada banco central este es un dinero fiduciario emitido por una entidad privada y además en la lógica privada lo hacen de manera descentralizada de tal forma que el que es capaz de poder reproducir las transacciones este recibe inclusive el señoriaje porque recibe un pago en bitcoins por lograrlo y entonces digamos esa fue la característica por un lado además tenía la el atractivo del anonimato entonces en un contexto en que cada vez en el mundo las transacciones tienden a ser más conocidas por temas por ejemplo de terrorismo lavado de dinero el bitcoin se pone pues tiene un contexto atractivo y lo otro es que además el año 2010 era un año en donde la reserva federal con una tasa de interés casi en cero y con una política de imprimir billetes y comprar bonos de manera evasiva el programa llamado QE había muchas personas que decían ahorita se viene la inflación había una falsa percepción de que la inflación venía ¿por qué? porque veían que la emisión primaria o base monetaria de la FED estaba subiendo exponencialmente subió como cinco veces entonces ahorita viene la inflación y el tema ahí era de que estaban confundiendo el agregado monetario relevante o sea la oferta monetaria multiplicador bancario por base monetaria creció a una tasa normal no hubo nada extraordinario ahí lo que estaba pasando era que el multiplicador bancario estaba cayendo y la base monetaria estaba subiendo y por qué estaba cayendo el multiplicador bancario porque los bancos no prestaban porque el encaje estaba en el cielo pero había esa percepción ciertamente entonces esa percepción conllevó a que gente comenzara a refugiarse en el bitcoin como también se refugiaba en el oro ¿cuál es el futuro? la pregunta interesante es si es que el bitcoin va a poder reemplazar a las monedas mi impresión es que no mi impresión que el bitcoin lo que va a traer esta tecnología de blockchain de hecho está siendo comenzando a ser cada vez más copiada los bancos la van a copiar de hecho inclusive se está discutiendo hoy en día si en el futuro los bancos centrales deberían emitir dinero electrónico siguiendo esa tecnología y lo que ciertamente ocurre más bien es que tiende a ser un dinero con una demanda de dinero en mi opinión inestable ¿por qué inestable? porque apenas aparece es como cualquier producto si aparece una nueva tecnología superior al bitcoin la demanda de dinero puede colapsar ¿por qué? porque justamente esa demanda está en función de la decisión de los agentes de los economistas de querer transar por eso que vale bitcoin y si alguien apuesta porque el bitcoin va a subir de valor es porque alguien está apostando a que la demanda por bitcoin va a subir y que la oferta monetaria la creación de bitcoin no va a ser al mismo ritmo de ahí que se tiende a veces a revaluar además que es un misterio quién es el dueño quién lo inventó alguien con apellido japonés que digamos no se sabe todavía quién ha sido el inventor ahora yendo a la pregunta con respecto a a Trump y al tema de nacionalistas ese tipo de cosas me parece un tema bien interesante porque yo creo que está todo interrelacionado paréntesis recomendación si quieren el mejor libro que se ha escrito sobre la crisis se llama Fine Lines de Rayan un profesor de la Universidad de Chicago que fue gobernador del Banco Central de la India el primer bueno el primer de Economist también escribió el mejor libro sobre la crisis el punto que tiene él es este que ya viene de un tiempo atrás que es que la forma de crecimiento con nuevas tecnologías está dejando atrás a las personas a las personas que tienen pocas habilidades entonces eso genera un crecimiento en donde los sectores que son más vinculados a la tecnología más intelectuales sus ingresos están aumentando y la clase obrera se tiende a quedar rezagada eso es lo que conlleva entonces es gente que cuando llega a las recesiones la reserva federal tenga que bajar su tasa de interés tengan que inducir cierto comportamiento de sobreendeudamiento porque sus ingresos no están subiendo entonces inclusive la gran burbuja hipotecaria que fue lo que causó la crisis fue este deseo de que todo americano tuviera una casa aunque no tuviera ingresos y ese problema estructural además genera esta situación en donde se vio que en Estados Unidos pues ganó un candidato que digamos representa a una población que ha quedado rezagada en términos de crecimiento que añora volver a una industria americana que ya difícilmente va a poder regresar la fuerza de Estados Unidos está en el sector servicios está en la capacidad de producir aparatos como este ahí está el valor agregado o sea hoy en día servicios es lo clave innovación procesos 3D internet etcétera no está ya más en querer hacer carros ya no son eficientes en hacer carros quienes son más eficientes en hacer carros de repente son los coreanos todavía entonces pero ese sector efectivamente se ha quedado rezagado y es un fenómeno mundial que se nota fuertemente en los países desarrollados eso explica por ejemplo por un lado Trump por otro lado por ejemplo el tema del Brexit descontento también además descontento con la migración le echan la culpa de la globalización a los problemas que tienen le echan la culpa a los migrantes genera conflicto social hay políticos digamos que cogen esa agenda entonces eso es bastante peligroso en general para el mundo ese tipo de populismo nacionalismo que está surgiendo efectivamente la buena noticia en mi opinión fue que este año el año pasado fue pésimo Brexit nadie esperaba ahora siempre resultados ajustados porque hay grupos bien diferenciados Inglaterra por ejemplo el norte industrial votando por el Brexit Londres que es el centro financiero uno de los centros financieros del mundo votando más bien por quedarse porque los ingleses se han hecho Jaraquiri en mi opinión o sea Londres pues está perdiendo un montón de fuerza por eso van a perder valor pero es la gente como vota no vota racional sino vota por sentimiento por intereses que creen que han sido afectados y Trump Trump claro tuvo tres millones menos de votos pero justo ganó unos estados donde les permite el colegio electoral ganar y este año en Holanda felizmente el candidato también nacionalista perdió no tuvo los votos que se tenía y felizmente Le Pen no ganó sino ganó Macron pero sí ciertamente hay una tendencia en el mundo hacia nacionalismos hacia proteccionismos y sí ese es un grave riesgo ciertamente ahora los agentes económicos siempre en macro siempre en economía son forward looking siempre miran adelante o sea cuando dicen cuando escuchen el argumento de que la FED va a subir sus tasas de interés y entonces eso va a afectar a la economía hay que tener cuidado con ese argumento porque ya en las tasas de interés actuales ya reflejan las expectativas de la subida de la tasa de interés de la FED todos los mercados financieros se adelantan entonces lo que puede afectar es si es que hay un movimiento en la tasa de la FED diferente a lo que los mercados esperan o sea lo que hace mover los precios de los activos así es que digamos lo que podría hacer que el dólar se fortalezca por ejemplo es si haya algo un dato algo que hace que la FED por ejemplo suba su tasa de interés más rápido de lo que el mercado está esperando o sea insisto eso es lo que hace cambiar no per se necesariamente el aumento ahora en el caso de Estados Unidos lo que uno observa en data es que el valor del dólar está a un nivel de los niveles más apreciados cuando uno mira una data histórica eso no quiere decir que el dólar no se pueda fortalecer más ciertamente pero si ustedes sacan un gráfico uno diría que la probabilidad que se siga fortaleciendo debe ser baja tomando en cuenta la historia más bien por ejemplo este año estamos viendo que Europa se está comenzando a recuperar o sea si quieren viajar a Europa aprovechen todavía que todavía sigue siendo barata pero cada vez se va a volver más cara macro también sirve para hacer turismo para ver por dónde van las monedas y entonces otra vez insisto en el caso de peruano siendo una economía dolarizada tenemos el reto de cómo incorporar el crédito en dólares el crédito en soles más o menos tiene la historia clara si el BSR baja la tasa de interés bajan la tasa de interés en soles qué pasa con la tasa de interés en dólares efectivamente se espera que suba pero en nuestro caso lo que se ve en data y eso no es muy conocido en mi opinión es que tan importante como la tasa de interés en dólares es las expectativas de variación del tipo de cambio que tengan los agentes económicos ¿por qué? porque si ustedes son una empresa peruana que venden soles en el mercado peruano y ustedes en deuda en dólares lo que les interesa al momento de tomar su decisión financiera es cuál es la tasa de interés en dólares más lo que crees que el tipo de cambio va a variar en el tiempo y más bien entonces tenemos acá dos fuerzas por un lado con respecto a hace un año las tasas de interés en dólares sí están subiendo ¿cómo está la expectativa del tipo de cambio? más bien se está moderando ¿por qué se está moderando? porque en los últimos si ustedes ven data de los últimos 20 años por ejemplo hacia el ojo en 20 años ha habido 5 años de los 20 en donde el tipo de cambio ha subido 5 de los 20 y esos 5 años 3 de ellos se han concentrado en el 2013 14 y 15 o sea lo que pasó que el tipo de cambio que llegó a estar en 2.55 hacia febrero marzo de 2013 y llegó a estar en 3.5 hacia febrero de 2016 eso digamos una serie histórica larga en contexto que vieron el gráfico de inflación controlada es un fenómeno que solamente se puede explicar porque hemos tenido un choque externo descomunal o sea la caída de precios comunes que hemos tenido con la economía ha sido bastante fuerte ¿qué tan fuerte? para encontrar una caída de término intercambio como la que hemos tenido tenemos que regresar a los 80 entonces eso hizo que el tipo de cambio subiera entonces cuando el tipo de cambio sube lo que también pasa en los mercados a veces en la práctica lo que uno tiene que tratar de reconciliar es lo que me dice la teoría con lo que ocurre en la práctica ¿a qué me refiero? en teoría uno dice oye si la inflación es baja igual que más o menos que la de Estados Unidos y tengo un choque externo significa que el tipo de cambio tiene una subida se ajusta y de ahí llega de repente a su equilibrio pero lo que ocurre en la práctica y ustedes pueden chequear periódicos es que más bien muchas veces los agentes económicos nosotros mismos tenemos comportamiento tipo de expectativas adaptativas les invito a que lean periódicos de febrero de 2016 van a ver que algunos desgraciadamente también la universidad debo admitir algunos profesores decían tipo de cambio llega a cuatro soles comienzo de 2016 váyanse ya año 2013 cuando el tipo de cambio estaba bajando veían años y años que siempre el tipo de cambio de sol bajaba el tipo de cambio baja 2.55 comienzo de 2013 periódicos el tipo de cambio va a llegar a dos entonces vean data vean los periódicos entonces los mercados se comportan de esa manera entonces lo que vemos en el impacto de la Reserva Federal es que las expectativas de variación del tipo de cambio se vienen moderando ¿hacia dónde pueden ir? eso sí nadie puede saber o sea si alguien les pregunta el tipo de cambio ¿hacia dónde va? la mejor respuesta es la verdad no sabemos pero lo único que podemos hablar es probabilidades si ustedes me preguntan probabilidades ok ¿qué probabilidad hay de que otra vez caigan los precios de los commodities a una magnitud como la que ocurrió entre el 2003 y 16 veamos data explíqueme qué cosa está detrás de repente pues que tenga razón de repente es China que va a colapsar o de repente no de repente China está bien o sea siempre hay algo que está detrás de esas evoluciones eso con respecto a la pregunta ¿cómo ha cambiado la macro? ha cambiado bastante la visión de la macro y ha cambiado diría yo a favor nuestro me explico nosotros cuando comenzamos a hacer esta política monetaria convencional con la tasa de interés igual que lo hacen los países desarrollados lo que no no entendían de lo que hacía el Perú el Banco de Estado de Perú era oye pero ¿por qué intervines en el mercado cambiario? o ¿por qué usas los encajes? y hoy en día luego la crisis lo que se reconoce todavía se está discutiendo pero es el tema de que hay que tener cuidado con la estabilidad financiera y hay que tener un ojo sobre el ciclo crediticio yendo la pregunta de usted yo creo que la discusión sobre el ciclo crediticio se viene y lo complicado del tema y el tema conceptual es que el ciclo crediticio no es igual que el ciclo económico los ciclos crediticios tienden a ser más largos o sea Estados Unidos de repente es el mejor ejemplo tú puedes tener varios ciclos económicos de la FED subiendo bajando la tasa de interés pero tú puedes ver que por ejemplo la burbuja hipotecaria se generó en una buena cantidad de años se genera porque la gente comienza a sobreendeudarse sobreendeudarse tu ciclo económico puede ser correcto pero llega un nivel de apalancamiento de endeudamiento tan fuerte que llega un momento en que la burbuja revienta y se vienen ajustes muy fuertes entonces yo creo que el tema de manejar el ciclo crediticio es un tema nuevo un tema nuevo en lo que son las políticas macro en el caso nuestro usamos los encajes para tratar de moderar ese ciclo crediticio creo que ha sido una buena experiencia no hay mucho referencia cuantitativa a veces tenemos que operar sin mayor referencia pero digamos de repente a veces la diferencia entre la academia y la banca central es que la academia tiene la ventaja que se puede dar el lujo de esperar años y años a que tengan la data para probar sus hipótesis en banca central tú tienes que actuar con el mejor juicio que tengas sobre lo que está pasando en la economía y muchas veces lo que ocurre en la práctica es que tenemos que comenzar a implementar instrumentos con incertidumbre o sea tienes conceptos claros sobre hacia dónde va la dirección pero lo que a veces es más difícil es el tema de la calibración y eso por ejemplo nos pasó con el tema de los encajes que ya tenemos alguna evidencia felizmente empírica el sol alguien dijo que podía ser refugio de valor bueno ojalá quién sabe yo ya después de lo que he visto en macro ya no me atrevo a dar una respuesta así categórica hoy día no lo es pero quién sabe quizá en el futuro fintech es una pregunta interesante habría que ver cómo progresa ciertamente el internet y plataformas generan pues nuevos productos financieros suena bien pero lo que habría que tener cuidado creo yo es en el tema de la información me explico y a ver si le suena si le suena esto familiar y lo peligroso que puede ser hace 15 años se decía este rollo en Estados Unidos por ejemplo puedes comprarte un bono hipotecario varios bonos hipotecarios te armaba una cartera de un montón de hipotecas que incluía préstamos a gente que no tenía ingresos y bueno te dicen te empaquetamos el producto colocamos el bono y es el mercado de capitales pero no hay riesgo te decían no, no, no tú no debes preocuparte porque aquí hay que supervisar a los bancos porque si los bancos quiebran si te traen un problema pero el mercado de capitales te decían lo que tienes que garantizar es que haya bastante información eso sí y que cada persona cada ciudadano inversionista compre lo que le parezca es su riesgo entonces esa frase que digamos en principio suena bastante razonable cuando llega la crisis lo que uno descubrió expós es que los bancos estaban recontra expuestos a mercado capitales y la crisis arrastró a todo el mundo fintechs es algo muy chiquito todavía y en Perú aún más pero ciertamente lo que habría uno que preguntarse es insisto es algo positivo para el financiamiento pero lo que habría que monitorear si es que crece mucho es si es que la gente que presta está consciente del riesgo que toma eso digamos la experiencia suena a veces que la cultura financiera a veces no 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 a veces la gente toma decisiones sin estar consciente de los riesgos inherentes una excelente presentación y Adrián ha tenido a bien responder todas las preguntas a todo el detalle posible y ha demostrado que es un banquero central que sale de historia y de todas las disciplinas habidas y por haber que importan para los economistas así que le damos un gran aplauso por Aplausos